Hola, buenos días. Qué gusto continuar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Gina Villegas. Hoy iniciamos mes. Iniciamos una de las temporadas más lindas del año, la Navidad. Y vamos a compartir con todos ustedes durante estos días diferentes ideas y opciones como las que ustedes nos están compartiendo también en el Facebook para poderles irles ayudando a todos ustedes con diferentes recetas de temporada navideña. Una temporada donde aprovechamos muchos para tener un poquito más de ingresos en la familia y aprovechar todo este tiempo. Entonces vamos a tratar de llevarles ideas muy buenas a todos ustedes como las que ustedes nos están solicitando. Hoy yo les voy a traer una de ellas y voy a hacer unas galletitas de frutas que son muy fáciles de preparar y las cuales las podemos empacar de muchas formas para todos los que tienen un emprendimiento puedan seguir adelante. Entonces, facilísimo, ingredientes muy prácticos, mantequilla, azúcar, harina, huevito. Y yo, como son unas galletas navideñas, voy a incorporar tipo de frutas navideñas. Aquí tengo cerezas, fruta confitada, nueces, pasas, las cuales ustedes pueden variar. Podríamos variar arándanos, alguna otra semilla, nueces, macadamias, pistachos. Ustedes pueden variar. Lo mismo la fruta confitada. Si a alguien no le gusta la fruta, podrían colocar solo cerezas, colocar más semillas, colocar chispas de chocolate. Ustedes pueden ir variando la receta en realidad para que ustedes hagan su propia galleta y vamos a respetar lo que es la base de lo que es la galleta. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es colocar acá, tengo una taza de pasas, una taza de nueces picadas que están tostadas, una taza de fruta confitada, que la que ustedes también encuentran en el pasillo de Killing Tips, todos estos productos. Cerezas, tengo un cuarto de taza, las ponen a escurrir un poquito antes siempre para que boten todo el poquito y eso lo vamos a mezclar. A esta mezcla de los frutos yo le voy a colocar una parte de la harina, puede ser la mitad, de harina voy a utilizar taza y media. Puede ser que yo coloque la mitad de la harina a las frutas y esto lo vamos a mezclar. La otra mitad la vamos a reservar. Esto es lo primero que vamos a hacer. Vamos a mezclar toda la fruta con la harina y esto lo vamos a reservar. Por acá en la batidora, es muy fácil y lo pueden hacer también con una batidora manual. Voy a colocar una barra de mantequilla que esté suavecita. Una barra de mantequilla que esté suave. Igual pueden utilizar como siempre margarina paste, margarina clásica. Eso ya queda a gusto de ustedes para que ustedes puedan variar. Igual va a variar un poquito el costo, va a variar el sabor, podemos utilizar la arto crema. Tres cuartos de taza de azúcar granulada blanca. Esto lo vamos a cremar un poquito. Un huevo. Vamos a utilizar un huevito. Vamos a cremar un poquito la mantequilla con el azúcar. No vamos a hacer un cremado como cuando nosotros hacemos un jeque. Sino es un cremado un poquito más. Más básico. Más básico. Nada más. Como que se nos mezcle un poquito el azúcar con la mantequilla. Por esa razón es que necesitamos que la mantequilla o la margarina esté un poquito suave para que haga este cremado. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero que tengan un feliz inicio de mes y un feliz inicio de semana. Recuerden que vamos a estar durante todo este mes compartiendo diferentes ideas para Navidad. En el horario de las 10, las 3 de la tarde, de lunes a sábado, compartimos con todos ustedes diferentes ideas. Me quedamos un poquito. Vean que esto es rápido. Incorporamos el huevo. Eso que se dio ahí como el ojillo. Este es la aguilla del caldo de la pereja. Vean ahí. Le voy a incorporar media cucharadita de esencia de vainilla, de la que ustedes encuentran en tips. Y también le voy a colocar un cuarto de cucharadita de esencia de nuez moscada, que esta también la encuentra ustedes en tips. La esencia de nuez moscada la pueden variar por una esencia de naranja, por una esencia de panetone, por una esencia de almendra. Ustedes pueden variarla también. Esto nada más lo vamos a mezclar. Vean que fácil. Esto ya lo tenemos listo. Ya lo que queda lo vamos a hacer a mano. Esto va a ser súper fácil. Vamos a limpiar bien esa mezcla. Un poquito. Cremamos aquí nada más una cequilla con azúcar. Para asegurarnos que esté nada más un poquito unida. Y lo siguiente lo vamos a hacer a mano. Vean que fácil. Súper práctico y es una opción muy bonita. Ahora yo se las voy a presentar como en una torrecita. Las podemos empacar en bolsitas de las de Wheaton que son tan lindas. Y también las podemos hacer para hacer cajitas de diferente opción para vender diferentes galletitas en Navidad. Y porque están las galletas decoradas, pero no a todo el mundo le gustan las galletas tan decoradas. Entonces esto es una opción para que puedan hacer una galleta diferente. Ahora, esta mezcla la voy a colocar acá. Aquí teníamos tres cuartos de taza de azúcar, una barra de mantequilla, un huevo entero. Grandecito, el huevo, si es muy pequeño tienen que colocar como huevo y medio. Las esencias, vainilla oscura y la esencia de nuez moscada. Aquí tengo la harina restante que me había quedado. Era taza y media de harina. También voy a colocar un octavo de cucharadita de sal. Igual un octavo de cucharadita de canela. Y le vamos a colocar media cucharadita de bicarbonato de sodio. Y todo esto lo vamos a colocar aquí al final. Y aquí vamos a empezar a mezclar. Con una miserable, mejor. ¿Tiene tips, esencia de azar? Esencia de azar, creo que esencia de azar en tips no la tienen. Tendrían que preguntar. Pueden comunicarse al 6130-06-06 o al 2543-21-00. Para estar seguros que sí la tengan en este momento. Vamos a ir mezclando. Parece una mezcla un poquito más seca, pero no se preocupen. Ella va en... Se va haciendo una masa más compacta. Conforme la vamos a ir mezclando. Mezclen con espátula o miserable. No metamos manos. Porque es más fácil para no manipular mucho la masa. Ustedes cuando ya tienen esto listo, la podemos llevar al refrigerador por unos 20 minutos. ¿Para qué? Si ustedes quieren, va a la refri. Si a ustedes les urge, no la llevamos a la refri. ¿Por qué llevamos a la refri? Porque muchas veces estas galletas, a la hora de hornearse, tienden a expandir un poquito. Entonces, para que queden más juntitas, las podemos llevar al refrigerador unos 20 minutos. Y después ya las venimos a formar. Vean, ya ahí queda la pasta lista de la galleta. Yo tengo una bandeja. Con un aparatito de sacar conos, puedo venir para tener una medida y las voy a ir colocando. Yo busco sus recetas y no las encuentro. ¿Me pueden ayudar en eso? Claro, todas están en la página de Tips y también en la página de Sin Secretos Condores. Ahí las podés encontrar. Yo las voy a hacer de este tamaño. Horno precalentado. 350 Fahrenheit o 180 grados durante 15 a 20 minutos. Que la galleta esté doradita. Ellas son muy ricas. Se mantienen hasta por dos meses en refrigeración. Las pueden tener congeladitas. Y nada más, ya horneadas. Cuando ustedes las van a consumir, les vuelven a dar un toquecito de calor. Y ya las pueden nuevamente volver a consumir. Las podemos tener así listas. Ya la galleta horneada. ¿Cantidad de galletas les van a salir? Depende del tamaño de la galleta que ustedes quieran formar. Yo me ayudo colocándoles siempre un poquito de harina a mis saca conos porque este no tiene expulsor. Entonces yo me ayudo igual con el dedo para sacarlas más fácil y les coloco un poquito de harina. Y el tamaño y la cantidad va a depender del gusto de ustedes. Pero vean que es una galleta muy fácil de preparar, muy rica. Miren que rica que queda. Y muy bonita para la hora de montar. Ya yo aquí las dejo. El tamaño, como les digo, puede variar. Ustedes las pueden hacer un poquito más grandes o más pequeñitas. Ahora van a ver las que yo ya tengo listas. Y esto va a ir al horno precalentado, 350 faranje, durante 15 a 20 minutos. Cada uno ya conoce su horno y saben el tiempo. Bandeja con un tapete silpa, papel de horno o bien engrasada y enharinada, preferiblemente con manteca. Para que la galleta no se les vaya a pegar. Ustedes tienen que dejarlas separaditas porque ellas igual se van a expandir un poquito porque tienen bicarbonato de sodio. Y las llevamos al horno. Dejamos enfriar muy bien la galleta antes de espacarla o antes de darle el uso que vayan a tener. Si las van a vender o las van a echar en bolsito, lo que sea. De aquí me las llevo al horno. Pasado ese tiempo, el horno, aquí me quedaron otras para hornear porque esa bandeja es de las pequeñitas. A mí me salen como, de ese tamañito que yo las estoy haciendo, me salen como 28 galletas para que tengan una idea. Pasado ese tiempo, así nos van a quedar las galletitas. Vieran que ricas que son estas galletas. Si no les gustan las pasas, pueden cambiar por arándanos, pueden poner pistachos, pueden poner piñones, macadamia. Eliminan la fruta confitada y colocan solo cereza, también pueden agregar chispas de chocolate. Ustedes pueden variar y vean la opción que les iba a dar para que las empaquen, también muy bonitas. Yo las coloco como en una torrecita y hago tres galletas. Las hago en una torrecita de tres galletas. Les pongo una cintita que ahora hay cintas navideñas súper bonitas. Y hago un paquetito así. Las dejan enfriar bien. Ya ustedes las van a dejar enfriar bien y pueden hacer el paquetito. Las tienen que dejar enfriar muy, muy bien a la hora de empacarlas. Estas todavía las mienes están un poquito más tibiasitas, pero igual se las voy a empacar. Hay unas bolsitas, se lo fan, súper bonitas, navideñas de Wilton, que ustedes las encuentran en tips. Y en este tipo de bolsitas, también ya el paquetito así, ustedes lo pueden empacar. Hola, el bicarbonato de sodio es el mismo que consigo también en las farmacias. Es el mismo bicarbonato de sodio, sí, el del súper y todo el mismo. En el mercado también lo consiguen. Es el mismo bicarbonato. Ven, podemos hacer estos paquetitos así. Se les puede dar una forma más aplanada. Lo ideal es que queden así como un poquito rústicas, que uno pone la pelotita y ellos cojan la forma que quieran. Si ustedes quieren, las pueden, cuando las tenemos en la bandeja, majar un poquito. Las podemos majar un poquito. Si quieren darles una forma más planita o más lisita, igual ustedes las pueden majar un poquito. No pasa nada. Es para que ellas cojan una forma irregular, para que se vean un poquito más rústicas. Aquí las vamos a empacar. Vean qué bonitas se ven con la cintita. Y después de colocar la cintita, también ahorita les voy a enseñar las bolsitas que tengo por ahí. Estas mías son del año pasado, en realidad de Whitton, pero casi todos los años Whitton saca bolsitas muy parecidas. Que ya lo he visto. Son estas bolsitas celofán. Ellas vienen en un paquetito y traen hasta su propio siebrecito. Entonces, ya el detallito, cuando lo tenemos acá, igual lo podemos colocar en una bolsita para que se vea más bonito. Por ahí hay un siebre dorado, ¿viste? No pasa. No están por ahí. Como unos siebres metálicos. No lo que se por ahí. Ellas traen estos rojitos, o también hay siebres metálicos dorados. Pero las bolsitas también traen estos. Entonces, ya nosotros empacamos acá. Hacemos este cierrecito aquí. Y también ya podemos colocar un lacito, o una colillita, o algo. Y ya quedarían empacaditas también muy bonitas para que ustedes esta Navidad tengan un dinerito extra en casa. Para que tengan una ayudita más. Entonces, las podemos empacar ya en la bolsita. Quedan súper bonitas. Hay diferentes bolsitas. Ya les digo, estas son de todavía el año pasado. Y Wilton todos los años saca diferentes diseños de estas bolsitas. Solo que ya quedan muy bonitas porque estas ya vienen decoraditas, ¿verdad? Para que ustedes las puedan ofrecer a todos los clientes. Y tengan un dinerito extra para esta Navidad. Aquí están las opciones. Esto de empacarlas en torrecitas queda muy bonito. También podemos hacer en una cajita de cartón, en una capsulita como la de cupcake. Y colocar una de frutas, otras galletas con la pistola. Podemos hacer de colores y de diferentes sabores de chocolate. Y hacer una cajita surtida de galletas para que ustedes puedan ofrecerle a todos los clientes. Vamos a repetir la receta por si acaso tienen, por ahí no la anotaron. Recuerden que si ustedes no la anotaron, me pueden escribir al 8867-6586. Con mucho gusto yo les voy a estar ayudando. Y si no pueden comunicarse, también a la página de tips. Si tienen alguna duda, al 6130-0606 o al 2543-2100. Y la receta y el video queda disponible para todos ustedes en la página de tips y en el canal de YouTube de Sin Secretos Condores. Y ustedes la pueden ver las veces que sean en el Instagram. Vamos a necesitar una taza de pasas, una taza de fruta confitada, una taza de nueces picadas y tostadas, un cuarto de taza de cerezas rojas, también pueden combinarla con la cereza verde, si tienen por ahí al alcance, la pueden combinar. Una barra de mantequilla con margarina, tres cuartos de taza de azúcar granulada de la corriente blanca, un huevo entero, taza y media de harina de trigo, una harina con bajo porcentaje de proteína, un cuarto de cucharadita de canela en polvo, un cuarto de cucharadita de la esencia de nuez moscada que yo utilicé, un octavo de cucharadita de sal y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Esos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para preparar estas galletas. Las semillas y las frutas recuerden que ustedes pueden variar siempre y cuando usemos la misma cantidad, una taza de una cosa, una taza de otra y la pueden ahí variar. Si quieren más o menos de una o quitar algún ingrediente, es porque ellos ya están proporcionados para la marra de la galleta. Entonces si ustedes varían y no quieren poner la taza completa de nueces, colocan media taza de almendras y media taza de nueces o media taza de macadamia y media taza de nueces, siempre y cuando completemos una taza para que la galleta sea bien crujiente. Voy a partirles una por aquí para que la vean. Vean que rica. Es súper tostadita y ahí se ven todos los colores de la fruta. La idea es que sean este tipo de frutas para que se vean los colores navideños y ustedes puedan aprovecharlo. ¿Tienen alguna pregunta? Podrían ser galletas craqueladas de almendras. Ah, vamos a estar haciendo para estos días galletitas craqueladas también de almendra, de chocolate, para que ustedes puedan también ofrecer a todos los clientes. Bueno, dicen que no hay más preguntas. Espero que la receta del día de hoy les haya encantado. Recuerden que vamos a estar durante todo este mes que viene de noviembre y diciembre compartiendo con todos ustedes diferentes ideas para la Navidad. Y estaremos en el horario de las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Y él y los miércoles a la 1 de la tarde. Y también los miércoles cuando estamos con los martes con Cherry y los miércoles desde acá. Y ya no hay más.